Yo estoy nuevamente muy, muy contento, muy de acuerdo con la decisión que tomamos con el nuevo sector para firmar este convenio y eso nos va a fortalecer a ambas instituciones. Nosotros, como área protegida, en este caso como reserva tarquía, es la fuerza abierta para nuestros estudiantes, para que vayan a visitar. En muchos casos a veces pasa, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, en las perforaciones que se está haciendo allá, hay que verlo, es una necesidad del Estado, por eso se está haciendo eso. Pero se está cuidando todo, pues no estamos destruyendo como alguien nos dice, se está preservando. Todo eso falta saber nuestros estudiantes conocerlo. ¿Ya? Y nosotros, ¿qué logramos de esto? Con seguridad, nuestros estudiantes, después de ser profesionales, van a pensar cómo más quieren ver a nuestra área protegida. Eso queremos. Y para eso son estos convenios. Nos fortalece tanto a nosotros, pero también a nuestros estudiantes. Una partecita de la experiencia, les puedo decir de él, Reserva Eduardo Avaroa. Esto está en el departamento de Potosí. Está en la frontera con Chile y Argentina. ¿Saben, hermanos, cuántos recaudamos como área protegida lo que visitan los turistas? Finalizar la gestión 2022 y estos meses, al mes recaudamos un millón trescientos mil bolivianos solamente de la visita de los turistas. Hay que proyectar a nuestras áreas protegidas. Claro, hay que cuidarlo. Con eso no estamos en los caídos. En nuestras áreas protegidas hay muchas. Hay muchas cosas que podemos promocionar. Hay que hacerlo. Pero eso no vamos a poder hacer solos nosotros. Sino con el apoyo de ustedes, de muchas organizaciones, podemos proyectar. Sé que este convenio nos va a fortalecer mucho a ambas instituciones. Al margen del compromiso que ustedes asumen en este convenio, nosotros tenemos como compromiso el proponer y desarrollar proyectos de investigación vinculados a la conservación del medio ambiente y manejo sostenible de los recursos naturales en coordinación con el CERNAP en las áreas protegidas del Departamento de Tarija. Otro, brindar cursos de actualización al personal de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tarquía, de la Reserva Biológica, de la Cordillera de Sama, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de la Serranía del Aguaragüe. Y ahora a través de este nuevo programa que también se lo va a lanzar para el cuidado, la protección de nuestros recursos naturales, como es el Área Nacional del Manejo Integral, el Cardón a cargo de nuestro director. Y qué importante es ver y ser testigos de lo que está haciendo el CERNAP aquí en Tarija. Yo ayer he estado en la Reserva de Tarquía, he estado el día sábado, domingo y el lunes. Y de manera sorpresiva he visto que estaban haciendo los de CERNAP y me acerqué, echarle con ellos una limpieza en todo Tarquía. Es decir, los guardabosques también están permanentemente vigilando para que se cuide esta es nuestra reserva. Y como decía nuestro director general, tenemos que trabajar de manera coordinada. Tenemos que lograr un desarrollo sostenible. Y ustedes saben que lograr un desarrollo sostenible es cumplir nuestras necesidades de esta generación futura sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, como universidad, estimado director nacional, queremos poner la universidad a disposición del CERNAP, a disposición del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, a disposición de nuestras autoridades departamentales y de todo el pueblo en general para que juntos podamos proteger y cuidar el medio ambiente y dejar un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos.